Música ¿Qué pasa si hago esa base? Música Ahí lo que podemos hacer es bajar, dar un crescento para agarrar la comunidad encerrada. Me gusta esa introducción de esta forma. Llevo con Pusciano, instrumento, batería y voz. Llegué a tocar la batería a los 5 años porque en mi casa mi papá me agarró una máscara, una careta de Peter Ries, el baterista, el grupo Kiss, el Catman, y dije que quería ser como él. Música Eso No pares, no pares. Esto es bueno, bueno. Esto es un efecto bajo, a ver, hago. Música He tocado con mucha gente desde grupos muy importantes argentinos, hoy radicando en México ya hace casi dos décadas, tener el honor de tocar con todo el rock en tu idioma, y bueno, también estando en la parte productiva, prácticamente como productor y aprendizador. Pero el estiro es lo que les dije, re, fa, do, sol, re, fa, do, re, para volver a entrar a esto que tocamos recién. Entonces, sí. Vamos, una, tres, va. Música 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 Alejandro, soy Alex, soy Alex Oza para servirles guitarra eléctrica. Yo desde niño tocaba la guitarra, según yo tocaba la guitarra de mi papá, este, y según yo la final, y según yo hacía acordes, Según yo hacía todo, pero al final, hoy me dio cuenta que no hacía nada, nada más hacía así. Y eventualmente una cosa me fue llevando a otra y fui conociendo más de música y en una época la canción que escuchaba era mi canción favorita. Escuchaba en la radio Beatty, Michael Jackson, era mi canción favorita. Escuchaba Dustin The Wind, era mi canción favorita. Y todas eran mis canciones favoritas. Mis papás siempre escucharon música de los sesentas, setentas, ochentas, noventas, con esa música que sí. Mi mamá era más de la parte pop, en inglés, mi papá fue un poco más en español, pero a mí me gustó el rock, tanto en inglés y en español. Entonces yo crecí escuchando rock en tu idioma y todo el género glam, el Poison, ojo, iba a rellen, este, de mi papá. Entonces ellos toquen con los que tú estés escuchando. Es un proyecto muy interesante ArgenMix. En donde sonidos antiguos en un formato de un Power Trio, o sea, yo pienso que es algo fresco. O sea, sonidos antiguos o vintage, pero con un concepto fresco y muy comercial. Me pongo un poco nervioso a veces porque digo, no tengo que regar. Pero al final de cuentas, el que Marius gana o gana. Entonces, este es un punto muy interesante en mi vida ahorita. Y estoy aprendiendo mucho, tengo que trabajar mucho, tengo que aprender mucho. Este, somos unos grandes personas todos. Jorge, Dani, Guillermo, músicos, artistas muy preparados. Y me quedaron, me quedaron, me quedaron. Incluso, esta es esta la de... I was made for loving you. A ver... Pero yo siento que está más riquita esa. Pam, 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 pam. Que la de ahí no olviden, ¿no? Carmelada, 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 carmelada. Abajo llegué por coincidencia, cuando empecé a estudiar música aquí en México. Estudié la música. Yo empecé como guitarrista y en una Big Bang había demasiados guitarristas. Y me paseé a tu trabajo. Y ahí conocí ese instrumento y me enamoré de él. Abajo eléctrico, principalmente, bueno, pues ya que me sacó. Básicamente somos grandes influencias de lo que más escucho. Escucho músicos más recientes, por supuesto. Y del funk, me gusta muchísimo esa parte. Pero yo crecí con la música de rock en español en los 80's. Y algo que me gustaba mucho de las bandas de ese entonces era que la música, el bajo, el concepto musical era muy sólido. Era, va a ser unicas, muy ricas, muy grandes y el bajo es lo que me llevó la atención de estos estilos. O sea, no tocaría otro estilo aparte del rock en español, el funk, en el bajo. Lo que he aprendido en todo este tiempo de ser músico. Lo que traigo en la oreja del bajo, por ejemplo, del funk que me gusta, del Motown. Me gustan todas las canciones que escucho de Vista Point. Me recuerdan a cuando yo era un chaval. Me recuerdan a eso, o sea, las traigo en la cabeza, sin que me las sepas y que también nunca me se han tocado algunas. Salen, o sea, las traigo acá, las traigo acá y empiezan a salir. Y es como encontrarte con algo que siempre estuvo allí. Tocarlo y ese modo sonar y vivirlo. Y eso es lo que quisiera contar. ¡Gracias! ¡Gracias! 来�os ¡Vamos a estar al mundo de acá! Tiro, que sea sexual. Y lo que quieran. ¡Tiro, que sea sexual! Vamos a empezar. Los que están de Vista, ya nos sigo. Gracias. Empezó a producir ese concepto nuevo y haciendo canciones viejas, o sea canciones de antaño, lograr esa frescura que llegamos a tomar. Es que tratamos de marcar esa simbiosis, de sonar a versión, porque para hacer un coro tenés que sonar igual, ya cuando de repente no encontrás esa textura igualita es como que la gente empieza a criticar. Tratás de poner un poquito lo tuyo, pero respetando el desarrollo de la canción hecha. Pero hoy esta frescura, tenemos las mismas ganas que cuando éramos chiquitos, de subirte a tocar y sentirte como un rockstar en un momento. Y creo que el ser auténtico es lo que a la gente le da. Tengo atrás así un Mustang B8, que es Chani de León, una cantante impresionante en todo sentido, aparte a nivel humano es una persona excepcional y valoro mucho que me siento muy tranquilo de tener, ella no hace coros, es cantante en la banda, es un poco conmigo. Y bueno. Y hay mucha gente atrás de esto común, muchas veces ven al artista, pero no ven lo que hay atrás. Toda la gente, el esfuerzo, no comes, no dormis, es algo que se valora mucho. Entonces cuando te dicen, ay quiero que ni unas a tocar dos canciones, tocar dos canciones y si doscientas es dos mil. Lo que le prometo a la gente es el auténtico y bueno, y hacer una simbiosis entre todos. Viste como el triángulo equilátero, y que el equilátero es una propiedad transitiva, eso es lo que Vista Point sobre el escenario fue. Esta evolución, esta simbiosis, este triángulo equilátero, creo que es la textura de presumir a un Vista Point de que somos tres tipos que tocamos como quince sobre el escenario. ¿Cuál es el futuro de Vista Point? El futuro es trabajar arduamente, y eso en el futuro se lo tengo que agradecer a David Domínguez, al manager, parezco Bartón Macías, aparte de David Domínguez, te agradecer a la vigencita también de Guadalupe. El futuro es chambear como lo que se había hecho en un momento, y hacer siempre las cosas de corazón, porque al momento que cuando lo hagamos pensando en un negocio, se acaba esto. La vigencita también es muy conocida, para poder repetir la vigencita, y esa línea tal que deberíamos usarla para regresar al coro, después del solo y donde hay que seamos, y eso podría ser más fácil. Porque ya tenés que abrirás, ya tenés que abrirás. Perfecto. Breting de luego está en eso, tampoco lo ha... Fierda! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Empezamos por A! ¡Genio total! Venga chicos, venga, venga con el Huicho Una novia, Chani Maestro El fighter, el campeón Huicho Castañeda Mira Alex Huicho, guitarra de Vistapón Marisa, Jorge El campeón Para que vean que les presumí La vez pasada que lo vimos Pues aquí yo te venía a conseguir algo Pues el agradecimiento Por toda la buena onda, el apoyo Y pues ya sabes Y pues es la edición especial de Huicho Castañeda Señores, señores Miren El campeón mundial Hay que presumir a este señor El campeón mundial Bueno, vamos a seguir con el ensayo Amo el calor De tu cuerpo Daba todo su amor Llenando de calor La pasión que emanaba Quiero que vos quieras Que yo quiera Acercarme de a poquito Y bien cortito Vemos a casarnos Como el perro Corretea al gatito ¡Ay que bonito! Hola, somos Vistapón Y estamos más contentos Por la situación De que terminamos el ensayo Presumiendo a los nuevos integrantes Chicos lindos Contentos Que tocaron joya Como hicimos Argentina Y estamos más que feliz Porque fue nuestro primer ensayo Chicos Y yo por lo menos Sentí Pero mucha seguridad Muy afianzado Y bueno Y hasta salió una hora De mi caja En la mequitón ¡Guau! Yo me sentí muy cómodo Muy seguro Son artistas excelentes Jorge, Chan y Diego Son maravillosos Y yo sentí conexión ¿Vale? Esa simbiosis Esa comunicación Que hay entre coleras Siempre es algo muy importante Y yo la sentí desde hoy Que es el primer ensayo oficial No, bueno Yo me sentí increíble La verdad es que La verdad es que Lo que estaba diciendo Alex A diferencia de otras experiencias Es que Aki Tok cae hace rato Con amigos Que a pesar que no los he escuchado mucho Ya voy a ser como los amigos Porque Es una lucha de egos Es super chillón Este Es divertido hacer música Cuando hay como buena voluntad Hay una lucha de egos Es una aportación de todos Es algo muy Muy rico La dirección Te digo Muy claro Diego trae a la cabeza Muy claro Que quiere Que pase De alguna manera Y ahí lo va tirando Lo va diciendo Yo genial O sea Ya tengo un tiempecito Con Vistapoint Me he tocado Pero yo Me siento siempre en familia Ahí vibra Y eso cuenta mucho Y estar aquí Con Vistapoint Yo me siento como tranquila Me siento relajada Queremos ofrecer El público Autenticidad Como siempre Un buen show seguro Garantizar un muy buen show Y que la gente salga Con la boca abierta Que diga Quiero volver a estar En ese concierto Yo quiero agradecer En especial Al apoyo Que nos estuvo ofreciendo On the production De señor Irving Procet Como el manager David Domínguez Amigos Personas que confían En este proyecto Alcolibri y Venado Por la simple cuestión De que nos están apoyando En este foro A toda la gente Que estuvo acá Con nosotros Apoyándonos Tanta gente Que si dijera Me puedo olvidar Me van a madrear Pero bueno A todos ustedes Que apoyaron En esta situación Y creen En esta locura Que bueno Creo que es auténtica Es real Es sincera Y va para adelante Ella Ella ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me llevó A su entraña Y soñamos Con hijos Que nos robó La plaza Ella Ella ya me olvidó Yo Yo no puedo olvidarla Yo 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 no puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó Ella ya se olvidó Ella ya se olvidó Yo 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 no puedo olvidarla 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 Y yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Caigo de amor y juego en la luz Percibo un sueño al viento El resplandor que busca placer Mueve sentidos y de extremos El tiempo pasa y no se siente El mal hecho la llama amortigua El trecho es recto y me duele aguantar Terminó apenas comienzo Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor por ti Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor por ti Hay un espejo y me refleja otra vez Una voz que escucho sin saber Que tus palabras no quisieron alterar Sueños prohibidos que no pueden más girar Todo mi amor Todo mi amor